Anda y pínchame una vena Si piensas que no te quiero Anda y pínchame una vena Y verás correr mi sangre 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 Si piensas que no te quiero 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 Dona carilla, dona carilla, dona carilla, la tuyete, a mi suena el recalcón, una bestia de su hermosa amor, verá bien en el corazón, su Dios es el mismo suyo, suyo. En esa roca del pueblo, la 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 la, y una navidad por siempre, la la la. La 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 la, Jesús hubiera encontrado, la 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 la, si en nuestra casa era el bebé, la 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 la. No quita que tanto sabes, tal vez puedas contestarme, donde estaba metidita, antes de nacer mi madre, antes de nacer mi madre. La 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 la... del corazón, no te sorperes, y por eso no queremos del pencils, por eso no queremos cantar, por eso no queremosาร, hasta que nos damos. ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y yo, con pato de sila, con pato, también levanta la pilla, mi voz. Y yo, con pato de sila, con pato de sila, con pato de sila, con pato de sila. Con pato de sila, con pato de sila, con pato de sila, con pato de sila. Con pato de sila, con pato de sila, con pato de sila, con pato de sila, con pato de sila. Con pato de sila, con pato de sila, con pato de sila, con pato de sila. Del mismo amor todo y también con el nombre de gracias y lo pasó a sus amigos diciendo el estomático de él, porque este es el jardín en sangre, en sangre de la tierra tan nueva y eterna, que será de alabada a vosotros y vosotros los hombres para los pueblos de los bellas. Haced esto en conmejoración mía. Este es el jardín en sangre, ahora que estamos reunidos aquí alrededor de esta vez de la vida, recordamos lo que Jesús hizo para salvarnos, nació en este mundo, en la Navidad, ahora la vamos a celebrar. Creció como uno de los hijos cualquiera de su pueblo y también al serse mayor estudió, no solamente esto, sino que predicó la buena noticia del Evangelio, pero no le entendimos bien. Por eso se dio por nosotros y murió en la cruz y Dios lo resumió. Ahora está en el cielo y vive junto a su Padre Dios, pero también está en medio de nosotros y al final del mundo vendrán y estarán con nosotros. Nadie tendrá ganas de llorar. Nadie estará triste. Rezamos ahora por la Iglesia, por el Papa, por nuestro mismo, por los enfermos y por los ancianos de nuestro pueblo. Y también pedimos para que el Señor, que ahora sea genio en Perú, bendiga a mi mundo entero. Y recordamos a nuestros fieles y futuros hoy de una manera especial, recordamos a Valentín y también a Julián el Fugir y a su Padre Euselio, a quienes se amaste de este mundo entero. Concédenles que, como ya compartieron la fuente del Vivo Jesús, compartan ahora la gloria de Dios en el Cielo. Acuérdame. Acuérdate también de todos nosotros. Y terminamos contigo diciendo, por Cristo, reen y reen. A ti, Dios Padre, el único que te he hecho, que capitale de Cristo y Santo, no dolor y no la gloria como siglos de los siglos. Amén. Y ahora, por los juntos, nos damos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre, nuestro que está en el Cielo, saciado, nos perdonamos nuestras fuerzas, como también nosotros, nos damos a los que nos prometen. Ahora, que nos cae en la gloria de Dios. El Señor Jesús, que nos enseñó a rezar, a quien dijo a los apóstoles, a paz, a usted, como mi paz, a usted. Bueno, sabemos que este es Jesús. Y que nos podemos recibir, o bien deseando nuestro corazón, o bien viviendo y tomando la forma. Bueno, vamos. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!